Los mercados financieros ponen fin a una semana que ha estado marcada por la incertidumbre política tras el adelanto de las elecciones en Reino Unido y ante la primera vuelta en las elecciones francesas tras un nuevo ataque terrorista en los campos y lísios. El lunes 17 de abril fue festivo en algunas comunidades de España y la Bolsa Española junto con otros parques europeos permaneció cerrado por la festividad del lunes de Pascua. Ese día conocimos un dato, el de matriculaciones de turismo y todoterreno que creció en el en la primera quincena de abril un 31,3% respecto al mismo periodo del año anterior según datos de Gambán. Ese mismo día también conocimos que Abengoa ha sido seleccionada para desarrollar y construir una planta desaladora en Arabia Saudí por un valor de 240 millones de euros. El martes 18 los mercados volvieron a la actividad tras el parón de Semana Santa y lo hicieron con caídas lastradas por la incertidumbre ante la primera vuelta en las elecciones francesas. Además, un inesperado anuncio de la primera ministra británica, Theresa May, que comunicó su decisión de adelantar las elecciones en Reino Unido para el próximo 8 de junio, en lugar de para el año 2020, año en el que estaba prevista la cita electoral. La Bolsa de Londres reaccionó con caídas de hasta un 2%, con lo que sufrió su peor día desde el 27 de junio, justo después del Brexit, perjudicada en parte por la recuperación de la libra. El martes también conocimos el dato de morosidad de la banca, que se mantiene en niveles de mayo del año 2012, al situarse en el 9,14% en febrero y, por lo tanto, bajó ligeramente frente al mes anterior, cuando se encontraba en el 9,17%. Y, por último, Avertis también fue noticia. Sus acciones fueron suspendidas de cotización una hora antes del cierre de la sesión, tras conocerse el interés por parte de la concesionaria de autopistas italiana Atlantia de formalizar una posible operación corporativa. El miércoles, las acciones de Banco Popular cerraron con un rebote superior al 5%, del 5,55% y se situaban en los 0,68 euros y, de esta forma, la compañía encadenaba en bolsa dos sesiones consecutivas de ganancias, lo que le permitía recuperar en parte las pérdidas de la semana anterior, que superaron el 20% tras conocer las declaraciones de su presidente, Emilio Saracho, que anunciaba la posibilidad de recurrir al mercado para una nueva ampliación de capital. Ese mismo día, en unas declaraciones, el ministro de Economía, Luis de Guindos, insistió en que Banco Popular es una entidad privada y que no tiene problemas de solvencia ni de liquidez. Sin embargo, las acciones de Avertis fueron las más castigadas durante toda la jornada del miércoles. Cerraron con una caída superior al 3% tras confirmarse que mantienen negociaciones con Atlantia sobre la posibilidad de que ésta lance una OPA sobre Avertis. El jueves conocimos los resultados empresariales del primer trimestre del año. De a tres media, sus beneficios han aumentado en un 4,5% interanual respecto al mismo periodo del año anterior. En total, han ganado más de 28 millones de euros debido, en parte, al aumento de ingresos y también a la positiva evolución del mercado publicitario. Ese mismo día, el jueves, también fueron protagonistas en la Bolsa Española las acciones de OHL e Indra, todo tras conocer que agentes de la Guardia Civil registraron sus sedes en el marco de la operación Lezo, que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Las acciones de OHL cerraron con una caída cercana al 9%, mientras que las acciones de Indra perdieron más de un 2%. Para acabar la semana, los inversores han conocido el dato de déficit comercial que alcanzó en los dos primeros meses del año los 5.741 millones de euros, lo que supone un repunte del 38,4% respecto al mismo periodo del año 2016. Además, Atlantia ha confirmado el interés por Avertis, pero especifica que se trataría de una acción amistosa que contaría con la participación de su primer accionista, la Caixa. Por su parte, el grupo BBVA ha inaugurado en Buenos Aires la nueva torre corporativa de su filial argentina, el BBVA Banco Francés, un edificio con una inversión de casi 250 millones de dólares y simboliza la apuesta de largo plazo por Argentina del conglomerado financiero español.